El secretario general del Partido Socialista de Cádiz ha ofrecido un balance de los 100 días del nuevo gobierno a la diputación. Juan Carlos Ruiz Boix asegura que el gobierno actual se caracteriza por el sectarismo en el reparto de fondos y que discrimina entre gaditanos de primera y gaditanos de segunda. Lo que han hecho hasta la fecha es la aprobación inicial de una modificación presupuestaria en la que reparten, nunca mejor dicho lo de reparten, a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular más la línea 100%, más de 33 millones de euros de forma sectaria, discriminada, de forma arbitraria, pero tienen la oportunidad de rectificar. Ruiz Boix ha llamado la atención sobre la situación de la capital gaditana ya que considera notorio que no aparezca en el reparto esa partida de 5 millones que anunciaron para la reconstrucción del pabellón portillo. Vuelvo a la notoria ausencia de la ciudad de Cádiz. ¿Quién miente? ¿La señora Martínez, que no ha llamado al alcalde de Cádiz y por tanto no había proyectos? ¿O aún peor, el alcalde de Cádiz y presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz, el señor García, Bruno García? ¿Es un indolente que no tiene proyectos para la ciudad de Cádiz? ¿El alcalde de Cádiz rechaza 7 millones de euros que se iba a recibir el puerto de Santa María para la construcción del campo de rugby? ¿No era necesario, decían hace unos días, una reforma, una rehabilitación del pabellón Fernando Portillo? Considera el secretario general que el Partido Popular tiene ocasión de rectificar en el próximo pleno en el que habrá de valorarse las alegaciones recibidas y en este punto ha advertido de que ese expediente de modificación presupuestaria sobre el remanente es el documento con más alegaciones de la historia de diputación. Más de una veintena de alegaciones, asegura, de ayuntamientos y entidades locales autónomas. están muy presentes en el gobierno de...